Bueno, pues, ¿ya quieres que te diga algo? Cada año, millones de mariposas monarcas migran de Estados Unidos y Canadá hacia México, con la intención de resguardarse del crudo invierno. Así como la mariposa monarca, miles de mujeres mexicanas migran a Estados Unidos de manera autónoma con la esperanza de una mejor vida, con sueños y ambiciones de por medio, así como con un cúmulo de emociones y experiencias que las acompañarán en su trayecto. México y Estados Unidos están cada día más integrados en lo demográfico y lo económico, y cuentan cada vez más con mejores canales de información para conocer al otro país. El fenómeno de la migración tuvo, durante muchos siglos, un carácter puramente masculino, sin embargo, las mujeres siempre han formado parte de esos patrones. A pesar de esto, las mujeres experimentan exclusión social tanto en su lugar de origen como en el de destino, lo cual las invisibiliza como protagonistas de su proyecto y las limita al papel de acompañantes. Esta exclusión se refleja desde tres ejes, el económico, el político-social y el relacional. La exclusión social no solo minimiza a las mujeres, las destierra a ser sujetos de desigualdad, discriminación y estigmatización. Aunado a esto, el género se convierte en una variable significativa para analizarla, ya que incide en cada aspecto de la migración, sus causas, patrones, procesos e impactos de todo tipo, incluyendo la experiencia personal. De igual manera, el género condiciona las prioridades de la investigación, los marcos conceptuales y modelos explicativos con los que se le estudia. Es por ello que este proyecto busca visibilizar, a través de una pieza artística, la exclusión social que viven mujeres indocumentadas que emigran de manera autónoma de México a California, Estados Unidos. Sí, está muy carísima la foto. Pero pues también, mira, te tienes que arriesgar. Es una experiencia buena y mala. La verdad, yo me fui por necesidad, porque decía yo, bueno, pues es que si me quedo aquí, no hay nada. ¿Mi hijo qué hago? Dios mío, no, yo tengo que irme, tengo que superarme. Y pensé más que nada en mi hijo. Y ya, pues, ya que era mi hijo, sí, me fui y traté. Tenía muchas ganas para que pudiera ayudarle algo a mi hijo. Sí tenía ocho años y cuando regresé, pues ya tenía tres. Otro aspecto importante es identificar quiénes son estas mujeres que emigran de México a California. Conozco de muchas historias, muchas formas de entrar a este país. No solo las mías propias, sino de tías, de abuelas, de diferentes, de muchas personas que durante el tiempo que he estado aquí, he escuchado. Pero la mía propia fue que la primera vez que intenté cruzar fue porque queríamos venir mi mamá, más que nada, visitar a sus nietos. Explorar, desde las narrativas, la autonomía en las trayectorias migratorias de las mujeres. Cuando yo, así que cuando yo me, pues yo decía, no, yo me voy, nada más. Yo me voy, dijo, un tiempo, este, y voy a, yo decía, no, pues, lo que quiero es un terrenito, una casa. Y yo dije, voy a trabajar muy duro allá para poder lograrlo aquí. Esa fue mi meta. La meta que yo llevo a ver, decía, un terrenito, una casa, y me regresó. Pero no me imaginaba yo lo difícil que era conseguir trabajo. Explorar las vivencias de exclusión social que experimentan las mujeres en sus proyectos autónomos migratorios. Uno se siente aquí, a veces impotente, siempre con miedos, diciendo, ay, si va a caer la migración. Cuando iba a la escuelita, en la noche de inglés también, decía yo, porque según la iglesia, las escuelas eran, ahorita yo no sé cuánto ha cambiado, pues, como santuario, que no podía entrar en migración allí. Cuando estaba yo en la noche, en la escuela nocturna de inglés, varias veces anduvimos saliendo escondidas, esperando a que, pues, se fuera la de migración para poder salir. Construir una pieza artística desde las narrativas de las mujeres migrantes. La verdad, yo ya extrañaba mucho a ti. Le decía a mis hermanos, es un pueblo, está como tú quieras, feo, lo que sea, pero yo extraño a mi pueblo, yo me quiero ir a mi pueblo. Sí, tú y yo, ahí es que se extraña, ahí es que hay tranquilidad y vives mejor. O sea, a lo mejor vives, este, no tienes dinero para hacer cosas así, pero eres feliz porque estás con tu familia, estás con los que quieres. Cuando estás lejos, no, porque te privas de todo. Aquí eres tú, allá es solo trabajo. El camino del proyecto se estableció en cuatro fases, que corresponden a los objetivos planteados, analizados desde las estrategias de comunicación, los sistemas de interacción y el diseño de información. Fase analítica, la cual consta de investigación acerca del contexto, delimitación del problema, delimitación de las herramientas de estudio y acercamiento con las colaboradoras. Fase creativa, conformada por la conceptualización de la información, el análisis e interpretación de las narrativas y la definición de la pieza artística. Fase ejecutiva y reflexiva, enfocadas en la pieza artística, su realización y exposición como un medio para visibilizar la exclusión que viven las mujeres migrantes. El proyecto Exclusión Social en Mujeres Migrantes de México a California a Estados Unidos, una propuesta artística desde las narrativas, plantea la necesidad de abordar y visibilizar, desde una perspectiva de género, las vivencias de exclusión a las que se enfrentan las mujeres en sus proyectos autónomos de migración, partiendo de la preparación, el acto migratorio, el asentamiento, la integración y el retorno.